Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. ¿Acaso esperan ustedes, musulmanes, que los judíos crean en su religión cuando un grupo de ellos escuchaban la palabra de Allah, la Torah, y a pesar de ello, la distorsionaban a sabiendas tras haberla comprendido? Miren. Y si se acercaron a algunos de ellos, Altyazı M.K. Si los hipócritas de entre los judíos se encuentran con los creyentes, dicen Creemos en que Muhammad es un profeta de Allah Pero si se quedan a solas, se dicen entre ellos Van a contarles lo que Allah les ha revelado Para que puedan usarlo como argumento contra ustedes ante su señor ¿Es que no razonan? ¿Acaso no saben que Allah conoce lo que ocultan y lo que manifiestan? Entre ellos, hay analfabetos que no conocen el contenido del libro La Torá Sino que solo conocen falsas historias Y no hacen más que conjeturar siguiendo sus propios deseos y pasiones Fawailul lillathina yaktubuna el kitaba bi aydihim Fawailul lillahum Hay de aquellos que escriben el libro con sus propias manos Y luego dicen que proviene de Allah para obtener un mísero beneficio Hay de ellos por lo que han escrito sus manos Hay de ellos por el beneficio que obtienen Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Dicen El fuego del infierno Solo nos tocará durante unos pocos días Diles Se los ha prometido Allah Y él no faltan nunca sus promesas O dicen sobre él lo que no saben Y el fuego del infierno Y el fuego del infierno Y él no faltan nunca sus propias manos Y él no faltan nunca sus propias manos Y él no faltan nunca sus propias manos como ustedes desean. Quienes obren mal y estén sumidos en el pecado de la incredulidad o la idolatría, esos serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente. Y quienes crean y actúen con rectitud, esos serán los habitantes del paraíso y allí permanecerán eternamente. Y quien crean y actúen con rectitud, esos serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente. Y recuerden cuando concertamos un pacto con los hijos de Israel y dijimos Adorarán solamente a Allah y tratarán bien a sus padres, a sus parientes, a los huérfanos y a los pobres. Hablarán a la gente con buenas palabras. Cumplirán con los rezos y entregarán caridad. Después, salvo unos pocos de entre ustedes, dieron la espalda a lo que se les ordenaba. Y recuerden cuando establecimos un pacto con ustedes y les dijimos, No derramarán sangre entre ustedes, sin justificación alguna, ni expulsarán a su propia gente de sus hogares. Luego, lo confirmaron y fueron testigos de ello. Y luego, lo confirmaron. Y luego, lo confirmaron. Y luego, lo confirmaron. 117. ¿Eso creer en algunos libros? ¿Eso creer en algunos? 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 Después, ustedes mismos se mataron los unos a los otros y expulsaron de sus hogares a un grupo de los suyos, aliándose en su contra con sus enemigos en el pecado y la transgresión. Luego, si regresaban a ustedes como prisioneros, pagaban rescates por ellos, a pesar de que habían sido ustedes mismos quienes los habían expulsado, aún teniéndolo prohibido. ¿Acaso creen en una parte del libro, la Torah, y rechazan el resto? ¿Cuál es el merecido de quienes así actúan de entre ustedes sino la humillación en esta vida? Y el día de la resurrección, recibirán el castigo más duro. Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. Esos son quienes han vendido la vida eterna por la terrenal. No se les mitigará el castigo, ni serán socorridos. Y, ciertamente, otorgados, cogamos el libro, la Torah, a Moisés, e hicimos que lo sucedieran otros mensajeros. Y concedimos a Jesús, Hijo de María, claros milagros, y lo respaldamos con el ángel Gabriel. ¿Es que tenían que evanecerse cada vez que llegaba a ustedes un mensajero de Allah con lo que no deseaban, y tenían que desmentir a unos y matar a otros? Y dicen burlándose, Nuestros corazones están sellados, y no comprendemos. No. Más bien, Allah los ha expulsado de su misericordia, y los ha privado de todo bien debido a su incredulidad, pues poco es lo que creen. Y, cuando llegaron a ellos un mensajero de Dios, Y cuando los judíos reciben un libro proveniente de Allah, el Corán, que confirma lo que ya tenían en sus escrituras, y les llega lo que reconocían como la verdad, el profeta Muhammad. Lo rechazan, a pesar de que antes habían suplicado ayuda de Allah contra los incrédulos, pidiéndole que les enviara al profeta del final de los tiempos. Que Allah expulse de su misericordia a quienes rechazan la verdad. Surah Al-Fatihah. 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 E incurrieron en su ira sucesivas veces. Y quienes rechacen la verdad tendrán un castigo denigrante. Y si se les dice, crean en lo que Allah ha revelado, el Corán, dicen. Creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros. Pero desmienten lo que ha sido revelado después, cuando es la verdad que confirma lo que ya tenían. Diles, ¿por qué mataban, pues, con anterioridad, a los profetas de Allah si eran creyentes? Y, ciertamente, Moisés les dio pruebas evidentes para que creyeran en él. Sin embargo, adoraron el becerro en su ausencia y fueron injustos al hacerlo. Diles, ¿por qué mataban, pues, con anterioridad, y fueron justos al ser humano? Y, por qué mataban, pues, con anterioridad, y fueron justos al ser humano. Y, por qué mataban, pues, con anterioridad, y fueron justos al ser humano. Dijeron, aférrense con fuerza a lo que les entregamos, la Torá, y escuchen lo que les decimos. Dijeron, hemos escuchado y desobedecemos. Debido a su incredulidad, sus corazones se llenaron de amor por el becerro. Diles, ¿qué malo es lo que les ordena su fe, si de verdad son creyentes? Dile a los judíos, Oh Muhammad, si de verdad, la última morada, el paraíso, junto a Allah, es exclusivamente para ustedes, deseen la muerte si son veraces. Mas no la desearán jamás, debido a lo que sus propias manos han cometido. Y Allah conoce bien a los injustos. Y no se encuentran a las personas sobre la vida y de los que abrieron. 111. Encontrarás que ellos, los judíos, son los más apegados a esta vida terrenal, más aún que los idólatras. Muchos de ellos desearían vivir mil años, pero aún así no se librarían del castigo. Y Allah ve lo que hacen. Dile a los judíos, Amén. Dí, oh Muhammad, a quien sea enemigo de Gabriel, que se muera de rabia, pues él es quien ha transmitido el Corán a su corazón por orden de Allah, confirmando las escrituras anteriores, y como guía y buena nueva para los creyentes. ¿Quién sea enemigo de Allah, de los ángeles, de los profetas, del ángel Gabriel, y del ángel Micael, Miguel, que sepa que Allah es enemigo de quienes rechazan la verdad? Y, ciertamente, te hemos revelado pruebas evidentes que demuestran que eres un profeta, oh Muhammad, pero solo las desmienten quienes se rebelan contra Allah. Es que cada vez que los judíos establecen un pacto, ¿tiene que haber un grupo de ellos que se desentienda de él? Ciertamente, la mayoría de ellos no son creyentes y rechazan la verdad. 13. 141- 152- 154- 155- 159- 159- 163- 173- 175- 176- 187- 178- 178- 177- Y cuando les llega un mensajero de Allah, Mohammed, como confirmación de lo que ya tienen en sus escrituras, un grupo de ellos se desentiende del libro de Allah, el Corán, y le da la espalda como si no supiera que es la verdad. Y cuando les llega un mensajero de Allah, el Corán, y le da la espalda como si no supiera que es la verdad. Y cuando les llega un mensajero de Allah, el Corán, y le da la espalda como si no supiera que es la verdad. 111. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 112. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 113. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم 112. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 113. ولبئس ما شروا به أنفسهم 113. ولقد علموا لمن اشتراه 124. ولقد علموا لمن اشتراه la brujería y lo que les fue revelado a los ángeles Harut y Marut en Babilonia. Mas los ángeles no enseñaban nada a nadie sin decir antes. Nosotros somos una prueba de su Señor. No caigan en la incredulidad aprendiendo la magia que les enseñamos. Y las gentes aprendían de ellos a separar a un hombre de su esposa. Pero no perjudicaban a nadie sin el consentimiento de Alá. Y aprendían aquello que los perjudicaba y no los beneficiaba. Y, en verdad, los judíos sabían que quienes aprendían y practicaban la brujería no tendrían su parte de recompensa en la otra vida. ¿Por qué mal precio vendieron sus almas? Si supieran. Y si los judíos hubiesen creído en el profeta y en el Corán, y hubiesen temido a Alá, habrían sabido que la recompensa junto a Alá es mucho mejor que la brujería y los beneficios que con ella obtenían. Si lo hubiesen sabido. Oh creyentes, no digan reina. Y digan en su lugar, un hurna. Y escuchen lo que se les ordena. Y quienes rechacen la verdad, tendrán un castigo doloroso. Y la verdad, tendrán un castigo doloroso. Ni a quienes rechazan la verdad de entre las gentes de las Escrituras, judíos y cristianos, ni a los idólatras, les agrada que ustedes reciban algún bien por parte de su Señor. Pero Allah favorece con su misericordia a quien quiere, y Allah es dueño del favor inmenso. No revocamos la validez de un precepto, ni hacemos que caiga en el olvido sin reemplazarlo por otro mejor o similar. ¿Acaso no sabes que Allah tiene poder sobre todas las cosas? ¿Acaso no sabes? ¿Que a Allah pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra? Y fuera de Allah, no tienes ningún protector ni auxiliador. ¿Acaso quieren pedirle a su misericordia? ¿Cosas semejantes a lo que los hijos de Israel pidieron a Moisés, como poder ver a Allah directamente? Y quien cambie la fe por la incredulidad, se habrá extraviado del camino recto. ¿Acaso no sabes? 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 Allah en el favor, que Allah en el favor de todo lo que es el poder. Muchos de entre quienes recibieron las Escrituras, judíos y cristianos, quisieran, por envidia, que renegaran de la fe volviendo a la incredulidad tras haberseles evidenciado la verdad. Mas perdónenlos, y no tengan en cuenta lo que hacen hasta que llegue la orden de Allah. Y en verdad, Allah es todopoderoso. Y cumplan con el Salat, y entreguen el Azaque. Y todo bien que hagan en beneficio de sus almas, será compensado por Allah. En verdad, Allah ve lo que hacen. Y en verdad, Allah en el favor, que hagan en beneficio de los judíos y de los judíos y de los judíos. Quienes recibieron las Escrituras dicen respectivamente, Solo entrarán en el paraíso quienes sean judíos o cristianos. Esos no son sino sus deseos infundados. Diles, oh Muhammad, traigan sus pruebas si son veraces. No es como ellos desean. Quienes se sometan a Allah y obren bien, obtendrán su recompensa junto a su Señor. Y no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. Y no tendrán nada que temer en la vida, ni se sentirán afligidos. Y no tendrán nada que temer en la vida, ni se sentirán afligidos. Los judíos dicen, Los cristianos no se basan en nada y no siguen la religión verdadera. Y los cristianos dicen, Los judíos no se basan en nada y no siguen la religión verdadera. Mientras que ambos grupos leen las escrituras. Lo mismo dicen quienes no saben. Mas Allah los juzgará el día del juicio final por los asuntos sobre los que discrepaban. Los judíos no se basan en nada y no se basan en nada y no se basan en nada. Los judíos no se basan en nada y no se basan en nada. ¿Y quién es más injusto que aquel que impide que en los lugares de culto se mencione el nombre de Allah y hace lo posible por destruirlos? Esos no deberían entrar en ellos, salvo con temor. Serán humillados en esta vida y en la otra recibirán un severo castigo. Y a Allah pertenece el oriente y el occidente. Pues a él pertenece el dominio de toda la tierra. Y en cualquier dirección que se vuelvan para rezar, hallarán el rostro de Allah. Y él se encuentra arriba sobre su trono. En verdad, la misericordia y el favor de Allah sobre sus criaturas son inmensos. Y él tiene conocimiento sobre todas las cosas. Y dicen, Alá ha tomado para sí un hijo. Glorificado sea. Él es inocente de lo que se le atribuye. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y todo se somete obedientemente a él. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Si decreta algo, le basta con decir sí y es. Y dicen quienes no saben. ¿Por qué no nos habla Allah directamente o recibimos un milagro? Lo mismo decían quienes se los precedieron. Sus corazones se asemejan. Hemos aclarado las pruebas para quienes tienen certeza. En verdad, te hemos enviado con la verdad. Oh, Muhammad, como anunciador de la buena noticia del paraíso que les espera a quienes creen en tu mensaje. Y como amonestador del castigo del fuego que les espera a quienes rechazan la verdad. Y no se te preguntará acerca de la incredulidad de los habitantes del infierno. Pues tu misión es solamente transmitirles el mensaje. Y no se te preguntará acerca de los habitantes de los habitantes de los habitantes. Los judíos y los cristianos no estarán totalmente satisfechos contigo, Oh, Muhammad, hasta que sigas sus creencias. Diles, La guía de Allah es la guía verdadera. Y si tú siguieras sus deseos después del conocimiento que has recibido, no hallarías quien te protegiera de Allah ni quien te auxiliara. La guía de los habitantes de los habitantes de los habitantes de los habitantes, y la guía de los habitantes de los habitantes de los habitantes de los habitantes de los habitantes, aquellos de entre los judíos y cristianos, a quienes concedimos las Escrituras y las recitan como es debido, legalizando lo que Allah ha hecho lícito y prohibiendo lo que Allah ha hecho ilícito, sin distorsionar su contenido, esos creen verdaderamente en ellas, y creen en lo que te ha sido revelado a ti, oh Muhammad. Y quienes no creen en lo que te ha sido revelado, esos serán los perdedores. Oh hijos de Israel. Recuerden las gracias que les he concedido, y que los favorecí entre todos los pueblos de su época. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا y teman el día en que nadie podrá responder por los actos de otro, ni se aceptará compensación alguna, ni valdrán las intercesiones, ni nadie será auxiliado. وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ اللَّالِمِينَ Y recuerda a los idólatras, oh Mohammed, cuando Abraham fue puesto a prueba por su señor con unas órdenes que él cumplió. Entonces, Allah le dijo, Haré de ti un guía espiritual para los hombres. Abraham preguntó, ¿Y de mis descendientes también? Allah respondió, Mi pacto no incluye a los injustos de entre ellos, que rechazan la verdad. Altyazı M.K. Y recuerda cuando hicimos de la Kaaba un lugar que los hombres visitan con asiduidad y un refugio seguro para la gente. Tomen, hombres, la roca sobre la que se alzaba Abraham para construir la Kaaba como un lugar de culto. Y ordenamos a Abraham y a Ismael purificar la casa, la Kaaba, para aquellos que la circunvalasen como acto de adoración, para quienes buscaran en ella un lugar de retiro para adorar a Allah, o para quienes allí rezaran inclinándose y postrándose. Altyazı M.K. Y recuerda cuando Abraham dijo, Señor, haz que esta tierra sea un lugar seguro y provee de frutos a aquellos de entre su gente que crean en Allah y en el día del juicio final. Allah dijo, Y a quienes rechacen la verdad los dejaré que disfruten por un tiempo y después los conduciré al tormento del fuego. ¡Y qué pésimo destino! Y recuerda cuando Abraham, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, y el Señor, el Señor, Y recuerda cuando Abraham e Ismael levantaban los cimientos de la Kaaba y rogaban a Alá diciendo, Señor, acepta nuestra obra. En verdad, Tú eres el oyente de todas las cosas, el Omnisciente. En verdad, Tú eres el oyente de todas las cosas, el Omnisciente. Señor, haz que siempre estemos sometidos a Ti y que nuestros descendientes también sean una comunidad sometida a Ti. Enséñanos nuestros ritos de adoración y perdónanos. En verdad, Tú eres quien acepta siempre el arrepentimiento, el Misericordioso. RABBNA WABعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. RABBNA WABعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم كتاب والحكمة ويزكيهم كتاب والحكمة ويزكيهم كتاب والحكمة. El entendimiento de la religión. Y los purifique. En verdad, Tú eres el Poderoso que no puede ser vencido. El Sabio. El Sabio. El Sabio. ¿Y quién, salvo el insensato, puede querer rechazar la religión de Abraham? Y ciertamente, lo escogimos en esta vida y en la otra estará entre los rectos y virtuosos. Y cuando su señor le dijo, sométete haciéndote musulmán, él contestó, me someto al señor de toda la creación. El Sabio. El Sabio. El Sabio. Y Abraham ordenó a sus hijos la sumisión a Allah, así como Jacob diciendo, Hijos míos, Allah ha escogido en verdad para ustedes la religión del Islam. No mueran pues, sino sometidos a él como musulmanes. El Sabio. 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 ¿O acaso estaban presentes ustedes, judíos, cuando la muerte le llegó a Jacob y dijo a sus hijos, ¿A quién adorarán tras mi muerte? Dijeron, adoraremos a tu Dios, el Dios de tus ancestros Abraham, Ismael e Isaac. Adoraremos al Dios único, y nosotros nos sometemos a él. El Dios de tus ancestros Abraham, Ismael e Isaac, Ismael e Isaac, Ismael e Isaac, Ismael e Isaac, Ismael e Isaac. Aquella comunidad pasó. Ellos obtendrán lo que merezcan, y ustedes obtendrán lo que merezcan, y no serán juzgados por lo que ellos hicieron. Y dicen, Dicen, los judíos y los cristianos respectivamente. Sean judíos o cristianos, para que estén bien guiados. Diles, oh Muhammad. No, seguimos la religión de Abraham, quien adoraba exclusivamente a Allah, alejándose de toda falsedad, y él no era un idólatra. Diles, oh Muhammad. 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 Oh Muhammad. Diles, oh Muhammad. Diles, oh Muhammad. Y si los judíos y los cristianos creen como han creído ustedes, entonces estarán bien guiados. Mas si dan la espalda a la verdad, entonces estarán en un claro error, y Allah les bastará contra ellos, y él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. Diles, oh Muhammad. Nuestra religión es la religión de Allah. ¿Y qué religión puede ser mejor que la de Allah? Y nosotros lo adoramos solo a él. Diles, oh Muhammad. Diles, oh Muhammad, a los judíos y a los cristianos. ¿Nos discuten sobre Allah cuando él es nuestro Señor, y el de ustedes? Nosotros somos responsables de nuestras acciones, y ustedes de las suyas. Y a él consagramos nuestra religión, nuestras intenciones, y nuestras obras. Diles, oh Muhammad. 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 ¿O acaso dicen que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus de Israel eran judíos o cristianos? Diles, oh Mohammed, ¿quién lo sabe mejor, ustedes o Allah? ¿Y quién es más injusto que quien oculta un testimonio procedente de Allah? Y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. Aquella comunidad pasó. Ellos obtendrán lo que merezcan y ustedes obtendrán lo que merezcan. Y no serán juzgados por lo que ellos hicieron.